Ojo que están tirando proyectiles hacia el arco en donde está Villar Creo que Lizondo ahora está mirando, los chicos alcanzan la pelota, los recogen Villar tira uno para afuera Te digo una cosa, sobra gente en la bandeja de arriba Hay más gente de la que tiene que estar en la bandeja de arriba Ahora no hay cacheo para que... Que soy sincero Un mareo, un baído te caes de cabeza Como están parados en el borde del cemento los hinchas de Central Y algunos encima sentados arriba en lo más alto Peligrosa ubicación de algunos simpatizantes allí arriba La preocupación de Lizondo para que no caigan más cosas Mirá, que arriesgados son algunos, increíble Bueno, cuando quiera Horacio Largamos Va a comenzar el partido señores Va a tocar Vitti por así con Marco Rubén La orden de Lizondo El partido ya está en marcha, primera pilota que va a sacar el boliviano Le pega mal Raldes La pilota lo está buscando A la salida Steiner Así la quiere Jiménez La marca de Moreira Va sacando Jiménez Aparece Lucero Aquí está Zapata La pelota la está buscando Vela El cambio para Jiménez Aparecer por así Ojeda ¿Cómo lo decimos? Vela o Vela? Vela, Vela, Vela Un gol de Neus lo obligaría a Central a convertir dos Porque con un gol Neus pasa uno a cero Y con el empate uno a uno También pasa Neus Hace rato el coronado Rey Se lo lleva por delante En la maniobra Marco Rubén Resonga Papa Tiro libre para Neusol Boys Es el comienzo del partido Lo tiene que hacer En la salida Maidana Si esto termina así ¿Qué pasa? Penaliza Termina cero a cero penales A sacar la pelota Villar Le va a pegar el paraguayo Es el comienzo del partido A buscar la silna al ropero A saltar con Fácil La pelota la va devolviendo el jugador Villar Así está otra vez Fácil Falta el ataque de Silva Preocupaciones pre-partido ¿Dónde se pone Skoko? Por ahora Como extremo por la derecha Skoko, Silva y Steiner Tres delanteros en Neus A sacando a Ribarola Así está Maidana Viene Zapata Lo presionaba Díaz Hay falta de Díaz Tiro libre para Neus Bueno Van a empezar así Cortando y cortando No terminamos más Tiro libre para el equipo El señor Juvenal Juvenal Almas A sacar la pelota Maidana Así está el capitán La busca Ferrari Ha devolviendo Ferrari La pelota la mete Jiménez Otra vez el Colorado Fácil Va sacando a Males Poli La presionaba por así Piti Díaz Vela Ahora tira el libro otra vez para Neus Es agresivo Neus en la distribución de los jugadores Por momentos queda Maidana de libre Spoli va a encimar Vela sale por el costado derecho Casi como un volante Porque mantiene dos para recuperar por el medio Juvenal Zapata y Lucero Es Coco por ahora Pien adelantado Ha sacado la pelota Maidana Allí está buscando el valor Es Coco Se viene contra Pirula Sigue Es Coco La quiere Zapata La marca de Rivarola Aquí está Zapata Y otra vez Es Coco Rivarola Zapata Papa La pelota la quería y no podía Díaz Así va levantando Vela A buscarle al rompero Silva Fácil Después lo toco o no Que no dice el línea Va sacando fácil La está buscando Vicky No podía Marco Rubén Va sacando Rubén Atento Maidana Pero con la pierna en alto Hay tarjeta y tiro libre para Central A esto se expone Nielsen López Que tiene un planteo agresivo Con mucha gente en campo de Central Se expone a la contra A la contra del equipo local Maidana tuvo que salir lejos Levantó mucho el pie Sobre el jugador que llegaba Cometiendo infracción Nielsen viene a buscar el partido Pero juega en el límite Hay tiro libre para Central Garanja y media Marisa y un poquito más Con la de Spoli En el primer partido Le va a pegar a la pelota Rivarola Va a sacar la pelota Por allí Pirula La mete Rivarola Anticipa Spoli ¿Cuánto mide Spoli? Todo, ¿no? Y todo Mide Spoli Un metro noventa y dos La pelota la quiere Cálgaro Así estaba luchando Cálgaro La saca muy bien Raltes Y balones de Ferrari Moreira La pelota Marcos Rubens Se viene Vitti La gente se pone de pie Vitti Para mí la tocó el arquero Para mí la tocó el arquero Se fue al córner Rosó el palo Tiro de esquina Para Central Aquí el primer ataque de Central Así como se insinuaba Con ganas de conducir el partido Munch Central de contra Por el costado Con Vitti Casi abre el marcador Hay córner Que tiene que hacer Papa me parece Atención Porque aquí no se verá Así se adelanta Papa La pelota la quería Vitti Nueva salida La Rosario Central Otra vez con Vitti Y otra vez con Papa Ahí está buscando la pelota No podía Ferrari Llamando al córner Pelota al córner Seguida por retiro de esquina Para Rosario Central Mi querido Tarbido Vicius El córner Que se va haciendo Ese Díaz Y en el centro de Díaz Va sacando el ropero Aquí va llegando Ferrari A otro pelotazo muy bueno Viene Rivarola Arca Tiro de meta Bien Aquí la atajada de Villar Espectacular Le preguntábamos al Patón Si estábamos ante dos grandes arqueros En este clásico La verdad Villar Responde como uno de ellos Quizás en el último partido Que juega el parañón Hago que anda la pelota Jiménez A correr Iscoco Ahí está apareciendo Rivarola Le persigue Iscoco Le busca Papa Vela Vela fue el más Compadrito Antes de entrar al vestuario ¿No? Tal cual Si señor Es el más intro Fanático de News Lateral Que tiene que hacer Rivarola La podilla Spoli Con Marco Ruben Así está Maidana Luchando con Viti Salida para News Lateral que tiene que hacer Vila La señal de la vuelta olímpica ¿No le hizo? Sí Lo que veíamos así La pelota la sacaba Cálgaro Así es Spoli Lo va complicando Maidana A sacar Villar El pelotazo de Villar Hay que estar cien y uno nervioso Para hacer un gesto de ese tipo Para estar pensando en eso Mientras se juega el partido La pelota la va queriendo Steiner No le llegaba Lucero Cálgaro Aquí está Papa Ahí aprieta Vela sobre Papa Bien por Vela ¡Felga Vela! Aplicó bien la ley de la ventaja Pero salieron para atrás los de Newells Lucero con Jiménez Sigue Jiménez Le persigue Moreira Bien por Moreira Le falta el ataque Tiro libre para Central Un ingrediente Que lo imaginábamos Que es el fervor Con las ganas Con el fanatismo Que se juega el partido No es común Uno sabe de grandes clásicos De River y Boca Pero los jugadores no se fanatican Saben que tienen que poner todo Aquí tiene que ver mucho Con la tradición Los jugadores son hinchas Además de profesionales Eso se nota en el partido En la manera de poner las piernas Y además reciben el gesto de Vela Aquel de la vuelta olímpica Aquel tradicional histórico de Newells En esta cancha El más hincha de Central es Castellano ¿De dónde ve el partido Castellano? Castellano lo está viendo Desde la boca del túnel Por lo menos esa era la intención Ah de acá lo vemos Mirá Campeona Gris y Cuella Fiction A sacar la pelota a Rey El lateral que se va haciendo para Jiménez Y otra vez con Rey La pelota pegó en el Colorado Acatando, va cortando Moreira La querida Ferrari El toque de Moreira pega en Jiménez También se vino Herrera a ver el partido El jugador de San Lorenzo Talamonte El jugador de River Y el Kili González El jugador del Inter Y delante estaba de Castellano Nico Molina Va sacando la pelota a Rey La devuelve Lucero Aquí buscando Steiner Moreira encima Moreira siempre jugó de lateral Es de Central Sí, jugó también como volante por la derecha La ansiedad de Rosario Central Por buscar a Papa con Díaz Así está con la pelota a Papa La entidad de Papa pidiendo a Cufaro Viene Díaz La pelota es de Cálgaro Se va adelantando Marco Rubén Lo complican a Moreira Igual sale con Ferrari Y otra vez con Moreira Y ahí que está haciendo Papa Saque de Arca Lo suplente de Central, por favor Brown, Grabowski, Leónforte, Ledesma, Monjes, Díaz y Villagra Acabado de la pelota a Pillar A sacar el balón Para el partido empatado Cero a cero Aquí en Rosario Es gordito Nieto como mira ahí abajo El pilotazo de Villagra Va buscando Cálgaro La pelota para Marco Rubén Le pone el cuerpo a Rey No lo imagino al doctor Marcelo Riviera En Buenos Aires Hinchas de Newell fanático Enloquecido en este momento Nervioso Se prepara a Re A sacar el Colorado La pelota la quiere Lucero Falta de Lucero Bien por Elizondo Ferrari algo le está diciendo a Marco Rubén Tiro libre para Central Lo suplente de Newells 22, Evanguera Gutiérrez 13, Colorado Ansaldi 23, Aguirre 25, Belushi 10, Manso 24, Osorio 17, Borguelo Ansaldi desde ahí del club Sí, señor Ansaldi tiene 18 años El Colorado Ansaldi Ahora te cuento La busca Vitti Lo marca Spoli Así está Vitti Rebotándola mal Igual está intentando Ansaldi Le marcaron No, Ferrer está habilitado Ferrer está habilitado Saque de arco Coné la pausa que voy al baño Si quieres pido que reprogramen todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatonic Recién lo volvíamos a Panamonti Aquí La posición adelantada señalada por García Pero no a Ferrari Después la bajó bien Se viene Steiner Atención La quiere Escoco Escoco que está buscando Me va a reventar como de Irá No se tiene que distraer central Con Scott y con Steiner Dos miembros, creo El tema es Que Neuls Lo juega bien lejos de Villar El partido Por ahora es más peligroso Cuando contraataca central Va sacando la pelota Jiménez Así está buscando Escoco Y la muestra Steiner Se hizo un nudito Cuánto firulete Moreira A Steiner lo ponía el tolo gallego, ¿no? Claro, lo ponía Pero también le decía Hay que darle una pelota Ahí está Escoco Mete la pelota para Lucero Entre Fácil y Ojeda Moreira Se duerme Taco de Silva Viene Lo que se acaba de perder Neuls Albois, señores Las dudas ¿Qué le pasa a Ferrari con Fácil? Lo mando en cana Hay tiro de esquina Para Neuls Albois Se salvó central El nerviosismo de central En el primer ataque profundo Por parte de Neuls Albois La primera jugada Que realiza el equipo De Juvenal Olmos Metiéndose entre los centrales Sabe Ojeda La pierde El rebote El tacto de Silva Y salva central Y salva central Milagrosamente Hay córner, señores 0-0 está el partido Atención Viene el centro La pelota queda por así Y le va sacando Vitti Aquí aparece Jiménez Y lo mató Se enojó Juvenal Porque no quería Que le pegue encerrado Quería que vaya el cebollo A Jiménez A pegarle de zurda Y que la bola Venga abierta Lo busca sorprender Neuls y central Ahogándolo Encimándolo Metiéndolo En su terreno Hasta esa jugada Que recién vieron ustedes Central era más peligroso De contraataque Pero Neuls Se ha adueñado De la pelota La pelota la quiere Es Coco Contra Ribarula Allí está el ropiro Se le ha perdido Silva Recibir hace un ratito Cálgaro Lo corre Zapata Lo va a llegar Vitti Que decía de Steiner Que hace magia Con la pelota Me encantaba el colo Pero lo retaba Porque era muy morfón No la pasaba Además recién Quisió hacer una bañada Propia Ahí estábamos viendo La acción Propia De De un malabarista A nocar la Silva No podía fácil Ferre Le metió Ferrari a fácil Hace un rato Así la tira El boliviano Raldés No puede ser de Silva Lo van atorando Rivarola No puede salir Central Verá que lejos va Nius al estar ¿No? Ahora sí la sacó fácil Spoli Cálgaro Díaz No podía En la salida Lucero El toque para Ferrari Allí agarró Melisondo Perfecto el árbitro Pero tranquilo Muchachos Se le va a parar el corazón Al uno de estos Tiro libre para Central Está sacando Díaz Ahí está Papa Ferrari Otra vez con Díaz Y otra vez con Ferrari Aquí está buscando Moreira Coloca al centro Sale billar La pelota es del Paraguayá Raldés está citado Para la selección boliviana Sí señor Mañana a las 5 de la tarde Está viajando rumbo a Buenos Aires De ahí hace la conexión Para sumarse a sus compañeros El taco de Silva Para Escoco Qué lindo gol Qué lindo gol Por arriba Viene Señoras y señores Otra vez se salva Central Empieza a crecer Escoco De un miembro Una jugada extraordinaria de Escoco ¿Dónde va a jugar Escoco? Allí Agresivo Como delantero Entrando de derecha al centro Levantándola por arriba Casi gol de Nunes otra vez A Silva No se la puede sacar de espalda todavía El córner corto señores La pelota le queda a Lucero El centro de Lucero Cargado a Aidana Le pega Escoco Ya que le meta para Central Se ha salvado el equipo Y recito el miembro Los aplausos para Nunes O'Volce El aliento Para la gente Gran jugada de Silva Escoco que la levanta por arriba Otra vez Y la salvada Justita De Raios La pelota la va tomando Sponey Y otra vez viene para Silva Digo que lo que aplaude el hincha de Nunes O'Volce Si bien aliento para Central Es el atrevimiento de este equipo De Nunes Que con un planteo que lo sorprende a Rosario Central Lo agredió Y después de dos ataques profundos de Central Ha tenido centas chances el equipo de Fuenalón ¿De dónde es Silva? Silva es de Montevideo Ahora te cuento porque recorrió la FIFA Silva La busca Papa Así está queriendo Vitti No podía con Rivarola No podía con Rivarola Habrá salida para Nunes O'Volce Que parece más peligroso que Central Papa siempre ofensivo Papa siempre ofensivo Tiene que estar preocupado por Escoco A veces vio larga Y Escoco queda contra Rivarola O se le mete en diagonal Contra los dos centrales de Rosario Central 0-0 está el partido Está calladito Chelo ¿Qué pasa? Decía en Cufano Ruso Le dijo a Fácil También se le decía a Papa Anticipen a Silva A buscar la pelota Maidana Va sacando el pelotazo largo para Escoco Ya tiene que salir Pirula Pare un poco ¿Qué pasa? Perdóname El tanque Silva jugó Central Español River Defensor Y Nacional en Uruguay Ahora te cuento A buscar la pelota Ya falta contra Marco Ruben Tiro libre para Central No tomaba Maidana a Ruben Es uno de los problemas Que tiene Nunes O'Volce defendiendo Cuando tiene que salir El que juega más suelto Casi el libro con Maidana Ahí se va No Otra vez Aquí Tiro libre para Central Ahí estábamos viendo la falta Y este El choque de Fácil Con Silva Con Rivarola El uruguayo en la caída Los gritos de Cufano Le va a pegar Díaz O Papa Atención de cabeza ¿Quién le gusta? Ralde por ejemplo O Fácil Atención El partido empatado 0-0 Más cerca Añolque Central Así pasa Díaz La mete Papa Barrera Desvío Vela para atrás Agarre la billar que puede Puntos de vista Con Nelson Castro Lunes a viernes Lunes a viernes De 6 a 9 Por la red A sacándole La pelota La busca Ralde Me decía ¿Con qué juega Bolivia? Chilo Así está Ralde Metiendo la pelota Maidana Que está cortando Es Coco El galón Le va quedando Ojeda A sacar la pelota Ojeda A Marmarco Rubén Allí está Recombiti El colorado Para atrás Y aparece Villarro Una pausa En tanta lucha A ver si se ponen A pensar A ver si puede Reacomodarse Central Ante Un Neus Que cuando ataca Lo desborda El pelotazo Que va A la posición De Steiner Lucero Steiner La persigue Cálgaro Aquí la tiene Zapata La pelota para Vela El lateral es de Central Quizá no es La mejor condición De Zapata No la de distribuir El corta Y cortita Tiene muchos Que juegan bien En Neus Lateral Que tiene que meter Rivarola El partido Patado 0-0 Papa Rivarola El último hombre Es Re Y el cabezazo Es para Central A sacar otra vez Emiliano Papa El partido 5 goles señores En esta noche De Rosito Aquí por Fox En la Nissan Sudamericana ¿Quién es el Suplente de Central Que está de pie? Levesma Damián Levesma La pelota La va sacando Muy bien Spoli Aquí la va robando Papa La busca Rivarola Sigue Papa Lo marcas Coco Va sacando Vela Lucero Demasiado largo Para Silva A cerrar Roldes Es la primera vez Que tira un pelotazo Neusolubo Recién obligado Por Central Se metieron todos En su campo Como salida Como desahogo Salió ese pelotazo Va devolviéndole La pelota Le queda fácil La despilfarra Por momento Central Ese Jiménez Así está Ferrari Marco Rubén Zapata Va a llegar Maidona Es que está muy comprometido Por la marca de Neus Por la presión de Neus Por la movilidad De Neusolubo Se equivoca Zapata Bien por Escoco antes Pero se equivoca Zapata Rivarola Marco Rubén Por afuera Está buscando Díaz Primero pasa por Papa Atención Se viene Papa La pelota está recotando Ensepata Y tira de esquina Para Central Y este puede ser Un déficit de Neus Si Escoco es puntero Escoco también Tiene que volver Por ese costado Si Vela se mete atrás Porque si no Papa queda libre Le va a pegar Papa Atención Parralde Va fácil También Cálgaro Tiene linda altura Cálgaro No está mal El 8 para calenciar Un 88 El centro de Papa La saca Silva En el corner de Central Así está otra vez Con la pelota Papa Viene Papa Con el otro centro No puede Marco Rubén Por este lado Vela Aquí aparece Steiner Ferrari limpita Así otra vez Intentando Marco Rubén Reque devuelve Libre está Steiner Empezando con Vela La perdió Vela Habrá salida para Miguel de arriba Vela se sorprendió Con la entrega de la pelota Porque él intentó Ocupar otra vez Su lugar Que es sobre la franja derecha Aparentemente salía Como lateral Como ya marcamos A veces es volante Y por momentos También termina Casi como extraño Va a sacar el lateral Para Gil Solbach Se prepara el Colorado En el partido Empatado 0 a 0 La para Jiménez La sacó Rández La pelota rebota En el partido Nueva salida de Rey Si cambia de frente Alguien rápido Vela está Tan libre Jiménez Acaba Moreira Cálgaro A otra vez Jiménez Sigue Jiménez Que bien la cuidó Que bien la aguantó Moreira Lo trabe Jiménez Agarra lateral Para Central Coné la pasión Que voy al baile Quieres pedir Que retrogramen Todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatón Lateral Que tiene que hacer Moreira Con el partido Sin goles Miembro Se puede hacer Más o menos dinámico Pero Central Está aferrado A su 4-4-2 Con la línea De fondo habitual En el medio Ferrari La posición de Cálgaro Por derecha De Lías Por izquierda Y más abierto Papa Arriba Vitti Y Rubén A sacar la pelota Río otra vez A por afuera Lucero Capadilla Steiner Con Raldes Jiménez Lucero Así la tiene Lucero Ferrari Se la manda afuera Perfecto Lizardo Cuando el partido Se tranquiliza Nunes Es dueño del balón A sacar Río otra vez Se va adelantando El conjunto leproso A para Jiménez Raldes encima Ferrari Y a correr con El jugador Vitti A correr Naga Lateral para News Mañana en Rosario El gráfico especial Del clásico Lo tengo cerca Vitti El peso de Vitti Es ese Qué flaquito es Es finito Es finito Muy flaco 1'71 Una bomba de estrés En el área chica De Villar Va sacando la pelota Papa La boca Marco Rubén Acima Rubén Peleando con Spoli Sigue Rubén Intenta con Spoli ¿No lo tenía tomado Primero el de Nunes? Lucha Díaz Miembro Vente por así Rubén Sale de arriba Central Sí Sí lo tenía tomado Sí Lateral para Rosario Central La pelota la está buscando Ribarola Y ahora Papa Y ahora Zarco Aquí vemos Se toman los dos O lo tiene el de Nunes Y toda la sensación Que el de Nunes Lo tenía tomado Y allí lo larga A Rubén Al delantero De Rosario Central Cuando el partido No tiene dinámica Cuando no corren Cuando se hace más estático Nunes gana Nunes gana Porque presiona Y no tiene tanta Movilidad Rosario Central En la mitad de la cancha Para salir de esa marca Está buscando Díaz Con Zapata Con el partido Sin goles Así va marcado Por Zapata Upa 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 Pero fue sin perder Tiene razón Elizondo Eso tiene que ver con la presión Y a dónde fue a buscar Zapata A sacar la pelota Roldés El tiro libre Para Central Está sacando el boliviano Demasiado fuerte Para Ferrari Sin embargo El Colorado Que no la deja correr Lucero Jiménez Steiner Aquí está tocando bien Steiner Otro que sabe jugar Lucero Scoco Encima Rivarola Así está Scoco Sigue Scoco No pasa nada Correcto pues Díaz Ferrari La busca Rubén La marca de Maidana No la puede agarrar Villar Hay algunos muchachos de Niel Que tienen que largar la pelota ¿No? Steiner Scoco Son jugadores de mucha habilidad Pero a veces hacen Malograr jugadas Que son muy oportunas Ah por allí Scoco La pelota va rebotando En el camino Sigue Scoco Lucha con Roldés Vitti Vitti Uhhh Esto es para manejar Horacio Directamente Viene a voltear Los tiros libres Para Rosario Central Correcto El árbitro del partido Tiene que ver Con la agresividad De Neuls Un equipo que no se para En ningún momento Del partido Que va a buscar Que va a presionar Que aquí lo levanta Vitti De esta manera Muy metido Muy enchufado En el partido De Neuls ¿Qué le pasa Cofaro? ¿Qué le pasa? Y aquí la acción Anterior En la que luchaban Papa Y Scoco Así como son De Morfone Los de Neuls El día que hagan un gol Es como el de Maradona En el Mundial Que vayan todos arriba No quería decir nada Porque se venía la pelota Buscando la pelota Atención Aquí se viene Ruben Manos sin querer Que sigan Sin querer O no Y lo libre para Neuls Cuestionamiento De Cofaro Russo Una cosa que van a tener Que observar Y sobre todo El cuarto árbitro Cada vez que hay una falta Se levanta Todo el banco de Central Y casi se arriman A la cancha Y Juvenal Que no para De levantar los brazos Miguel Ángel Y Juvenal Quiere que el equipo Saga Que no Rifen la pelota Desde el fondo Que intenten salir Por los costados A sacando Villar La busca el ropero De Silva Ganaba el Uruguayo Lateral para Central La busca larga Ruben También Vitti Allí Vitti Maidana Otra vez Vitti Jiménez La cabeza de Moreira Aquí está Lucero Cálgaro encima Lucero Lo libre para Neuls Lucero Zapata Atención Metió para el ropero Ahí está Silva Sigue Silva A empezar con Escoco Escoco Muy toque de Vela Pero fuerte Llegó Escoco La pelota para Vela Coloca al centro De Vela Le picó antes De rematar Por eso Salió lo que salió Tiro de meta ¿Qué? Conés la panza Se voy al baile Si quieres Pide que retrogramen Todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatón Parecía más fácil Para Central Porque la presión De Neuls Le daba la chance Al equipo local Del contraataque Hace rato Que no pisa En el área De Villar 27 minutos De primer tiempo Ribarola Y el lateral Para Central Hace la Cálgaro Bueno Define Larga Allí está Maidana El piloto Le va quedando A Villar El encuentro Sin goles En esta noche Rosalina A sacar El paraguayo Silva La quiere El pelotazo Para Silva La hizo muy bien Para Escoco Falta El ataque Dice el árbitro Del encuentro Pesadilla Le buscaba Le buscaba Bitti Spoli Aparece Randes Le va a quedar Ojeda Ha sacado Esa pelota Ojeda Le busca Ruben Atento De arriba Central Lo va haciendo Ferrari Malencho Era más atrás Por eso Repone Dilsson Bikes Lateral Que tiene que hacer Re Y la pelota De Zapata Atención Lo corre De atrás Ruben Silva Que aguanta Díaz Que lo está Mordiendo Lo persigue Zapata Sigue Díaz Encima Díaz Spoli encima Pa 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 Prefiere para Paulo Aquí está Ferrari El pelotazo Para Díaz Atención Díaz La baja Viene Díaz Villar Por como lo Marcaron Estaba para un Surdallo Mirá lo que pedía Que buena jugada En la contra De Rosario Central Por fin Lo pudo sacar Después de los Primeros 5 minutos Randes Pelota para Ferrari Otra vez se viene Central Lo busca Re Pega en Re Hay salida Para Rosario Central Se quiere despertar El equipo Dos salidas De Ferrari Le dieron la oportunidad Central Aquí está En el contraataque Ferrari que llega Ferrari que la levanta El cabezazo Y la cajada De Villar Le va a pegar Papa El corner Corto para Paulo Aquí está Paulo Viene al centro Pega en Jiménez Cálgaro Ribarola La marca De Spolio Y así Aparece Vela Yo quería Le metió En su brazo Me gustaba Estaba lindo Porque no lo marcaban Miembra Me gustaba Un partido Cambiante Parece Más prolijo Más incisivo Más dinámico Más agresivo Neuls Me parece que la seña De Villar Steiner Es para que lo sigan A Ferrari Me parece Ahí le dice Vela algo Ves que Vela trae Un mensaje Del banco Para la posición De Steiner El tema es Que por momentos Despierta Central Y lanza el contraataque Fue dos veces Ferrari El partido de Neuls Porque lo tiene apretado Porque lo juega mejor En situaciones Están parejas En situaciones ¿Qué tenés abajo Miguelito? Y abajo Recién lo llamaron También al número 11 Lucero Para darle indicaciones Para que jueguen Tocando por la izquierda Con el jugador Steiner Ahí el cabezazo de Díaz Y la atajada Del paraguayo Villar Tampoco se queda Atrás protestando Fugenal Olmos Lo tiene loco Rodolfo Otero Le protesta Todas Todas sus intervenciones A sacar la pelota Vela 0-0 El partido El balón venía Para Escoto Devolviendo Rivarola Vete Lucero A salir central Cholito ¿Ocuparon? Ocuparon Ruso recién La última indicación Para Andrés Díaz Que está jugando muy En el medio de la cancha Que se corra Que se corra hacia la izquierda La cabeza de Spoli ¡Epa! Spoli Lateral para central Rivarola Ahí está Rubén Aquí Díaz La pelota de Papa Metió bien para Viti ¡Ahí está Viti! Cierra el colorado Rey Tiro de esquina Para Rosario Central Corner corto Dale Corner corta Ahí está Díaz Vino Papa Puede ser gol Viene el central Rey que la va devolviendo Insiste central Casi lo agarran a Rubén Otro corner Señores de Rey Lo tiene central ahora Estuvo a punto Spoli De cometer penal Ahora central En esa Carga que se sucede De un arco a otro En un partido Muy dinámico Lo tiene que hacer Papa 0-0 el partido Señores Atención Se viene Cálgaro Se viene Fazi Viene el centro Atención para Pirulo ¡Oh! Sacabela Allí Fazi La terminó jugando Para Raldes Se viene el boliviano Raldes que la pica Atento Villar Y ahora Aquí se arma Un desbarajuste Si la hacen bien Steiner Vaya Lucero Vaya Steiner Se acomodó Todo central Lucero Jiménez Zapata La pelota va para Steiner Raldes Giga Scoco La pelota le queda a Vela Es que me meto como disondo En el partido Aquí está Vela Marca Moreira Sigue Vela Se viene por afuera Jiménez Ferrari Así la tiene Moreira Y aquí Ferrari Se pasaba Vitti Zapata Vela cuando viene ahí Se desordena Cuando Vela hace la diagonal Y viene aquí Choca con Sus propios compañeros Y los volantes De Rosario Central Es un partido En el que hay equivocaciones Pero es una verdadera final Sin duda Por lo que se juega Y como juega Spoli está amonestado No Están amonestados Vela Y Maidana Porque Spoli En alguna dividida Va a revolver A alguna Isaac Berco Pero es la pausa Que voy al Valle Si quieres Pide que reprogramen Todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatonic Movistar Te lleva a ver La ley En su despedida En el Luna Park Compraba un Movistar Motorola Y envía un mensaje De texto Al 68742 Con la frase Concierto SM Y participar Con el sorteo De 3000 pares Y entra Tiene razón Escoco Escoco Bien al centro Escoco Más Silva Para arriba Tiró Ojeda Maidana que quiere Bien Raldes Viti Vela Habilitado Maidana Maidana Una nueva chance Ahora en el área De Rosario Central Y como empuja Zapata Parece un tractor En el medio de la cancha Si tuviera la camiseta roja Toda roja Sería un Massey Ferguson Se interrumpe el partido Por la bomba de estruendo Detrás de Millar En la segunda Mariano Si señor 35 minutos Anotando Y lo advertiste Mariano En la anterior Que esto podía pasar Un error de la gente De Rosario Central El partido está Parejo Dio la sensación Que Newsh Lo dominaba Los contraataques De Central Que es Menos técnico Menos puro Que Newsh Lo pusieron también A Villar En problemas En una final Ardiente Acalorada Jugada con todo En la tribuna Y en la cancha Elizondo decide parar Por la segunda bomba Destruendo Y cae en el área De Villar En la primera En la primera Todo siguió Nada pasó Pero viene Elizondo Si Miguel Le están haciendo Un masaje En el muslo derecho Al flaco Spoli Parece que está Con algún dolor muscular Y además Aprovecha Juvenal Para hablar con los jugadores Lo llamó a Steiner Y al Cebolla Jiménez A Jiménez Le pide que vaya Bien abierto Por la izquierda Y a Steiner Que cuando va Jiménez Se meta para adentro Que lindo Clima que hay Al margen de esa bomba Destruendo Desubicada Pero los que están Alentando en serio Da gusto verlos Magnífico clásico En cuanto a clima Un partido lleno De tensiones Al que han respondido Muy bien Los jugadores Porque algún puntapié Pudo estar fuera De la norma Pero con el ardor Insistimos Para mi con el fanatismo Que se juega este partido Uno está Acostumbado A ver profesionales Jugar Con altísimas revoluciones Pero acá hay tipos Que sienten La camiseta Son hinchas de Central Y juegan de esa manera Mariano Estamos atentos Con el flaco Spoli Juvenal Lo llamó a Aguirre A Gastón Le marcó una posición En la cancha Y le dijo Anda a calentar Cada vez se toca más Es el muslo Del flaco Spoli ¿Qué pasa detrás De los bancos De su frente? Los plateístas De Central Se me van a decir Y si Es porque se fue A calentar a Aguirre Y se fueron todos Encima de él Para insultarlo Otra Elizondo advirtió Que la próxima Lo para Sí Acá me está diciendo La persona Está al lado mío Justamente La persona Que fue a conversar Con Elizondo Y le dijo La próxima bomba De estruendo Lo paro Ahí está El de negro El pido de negro Dice No tienes mano Hinchelos Bien el de negro Bien capucho Bien El pique Y Jiménez Que la va rechazando La cosa está 0-0 Y esto sigue Dos minutos Se detuvo el partida Aquí aparece El ropero Dide Silva Lateral Para Rosario Central Un buen momento Con Mariano Clos Lunes a viernes De 19 a 21 Por la red Ha sacado La pelota Mareira La devuelve Otra vez Zapata Qué raro Corre Zapata ¿No? Sí Pero cómo corre Cómo empuja El lateral Que va siendo Mareira Spoli Ahí falta El ataque de Vitti No tendrá estilo No será muy técnico Pero son de esos jugadores Que vos siempre querés tener ¿No? Porque te corre a todos Porque marca Y no tiene ningún inconveniente De hacerlo De cualquier forma ¿No? Hay peleas En la tribuna De central Para que no tiene Más bombas Va rechazando Maidana La pelota La busca Silva Otra vez Moreira Lateral que va a ser El Colorado Red Muy entusiasmada La gente de Neus No para ni gritar El simpatizante de Neus A sacar ese balón La quiere recibir por afuera Lucero La pelota va para Lucero Lo estaba molestando A Calgaro A media Moreira Zapata Aquí va llegando Por ese valor Steiner La muestra Steiner No se entiende No se entiende con Jiménez Es que a Jiménez Este tiene que dar un tratado De lo que va a hacer Antes de empezar el partido Porque Gambetea La pisa Sale para la derecha Sale para la izquierda Ni sus compañeros No entienden El lateral Que va haciendo Moreira Devuelve la pelota Jiménez Otra salida Para Central 29 minutos Del primer tiempo Allí va sacando La pelota Moreira Y otra vez Ré Calgaro A salir por ahí Villar No es cierto Lo que decís Steiner Pero Te digo En el vestuario Antes de los partidos Es un placer Verlo Es malabarista Va sacando La pelota Villar Reboca Silva Papa Vila con este Papa Calgaro Ahí está con Papa Reboca Calgaro Epa Solo fue la gamba Un solo que no podía El lateral Que tiene que hacer Rivarola Allí anda Ferrari Jiménez Nueva salida Para Central Los altoparlantes Mariano Se está diciendo Que Lizondo Dijo Que la próxima Bomba Destruendo Se suspende El partido El toque Para Rivarola El pilota Que va quedando Para Maidana A correr Silva Con Fazi Piden una falta Que no fue Le va sacando Fazi Le busca Ruben Divide Ruben Va saliendo Por allí Justo Villar Le va a pegar El arquero Paragüenza Paragüenza A rechazar Villar En la noche Rosalina De Rosita Se tomaron Una pausa Mariano Un momento De reposo Veremos En esta miembra Ahí está Vila Vino Para Escoto Para Steiner Diga Blancó el partido Y amarilla Para Ojeda Por venirse Hasta acá ¿Pero dónde va Ojeda? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene Que el arquero Venga a protestar aquí? Porque este es Los demás compañeros Aquí está La quiere elevar La lleva de cabeza Se cruza en el camino El hombre de central Y cae en el forcejeo El de Newell Yo no lo cobro Horacio Pero usted sí Hay tiro libre Para Newell Le va a pegar Escoco Atención 42 minutos En todos los partidos Hay un gol de cabeza Le va a pegar Escoco Una buena chance Para el equipo De Olmos Si hay distancia Es tentador Es Poli Maidana Silva Zapata Jiménez Epa Tiene para cabellar Tiene para todos los gustos Newell Se va a adelantar Escoco Atención Ciro Ciro el partido Allí va Escoco Con el centro Fácil Lucero Fácil Va sacando el pelotazo Qué tiro lindo Me tiró escoco Lindo Lo que recordé recién Fue una frase De Cufaro Russo Antes de empezar el partido Dijo En todos los partidos Hay un gol de cabeza Tuvo la chance Y un solbo Un tirito ¿No? Tirito Ferrari Aquí está el capitán Y este es Moreira Lo marca Jiménez Moreira Jiménez De arriba De arriba Rosario Central Es cierto que la mayoría descansó En el partido del campeonato local Que tuvieron en la última fecha ¿Aguantarán este ritmo? Díaz Errari Reco se juega la vía Siempre me gustó este colorado Saque de esquina para Central Estoy hablando Mariano del segundo tiempo Porque lo han jugado con unas ganas Con un farol Han corrido tanto ¿Aguantarán? Le va a pegar Papa Tiene el córner corto Díaz Se avivó Steiner El centro de Papa Y Elizondo que pita una vez más Ahora Ejecución de Papa Atención El córner para Central Se cae esa tribuna Se viene el gol ahora Se cae El centro de Papa Cabezazo de Raldes El tiro de meta Movistar te lleva a ver la ley En su despedida en el Lunapar Comprá un Movistar Motorola Y envía un mensaje de texto al 68742 Con la frase Conciertos SM Y participás en el sorteo Por 3.000 entradas El artista indicado Es Andrés Calamares Va a sacar Villar Ustedes veían la fácil Pero el cabezazo fue de Raldes Como le decíamos nosotros Va sacando la pelota de Raldes Le busca Ferrari Aquí aparece Calgaro Y aquí la tiene Ferrari Viene Vitti En línea marcó falta El Poli Se reiteró en infracciones Dos minutos más No aparecieron los delanteros de central Ni Vitti Que se tiene atrás Media punta Ni Ruben Que reemplaza a Villar El toque de Ferrari para Díaz Otra vez Otra vez Son más bien para contraatacar Ruben y Vitti ¿No? Me parece Y el partido se dio para eso Porque Nulz lo fue a buscar Salvo en este tramo final Bien arriba Rosario Central Tuvo chances En un par de contraataques Especialmente cuando Ferrari pasó Pero casi pasaron inadvertidos Los delanteros Tienen chance En los segundos finales Le va a pegar Díaz otra vez Atención Se adelanta Rosario Central El toque para Paulo Aquí está Paulo Mete en centro Paulo Viene Rionola ¡Gol! 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 De Rosario Central Lo hizo Germán Rivarola Pirulo de volea A los 45 de primer tiempo Pone Central 1 Y un salvo y 0 ¡Rivarola lo hizo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué locura el gol de Rivarola! Se duerme el jugador del Nulz En la salida de la pelota Aquí debajo nuestro a la derecha Cuando le permite a Ferrari Sacar este centro La pelota llega por arriba El desvío y entra a Rivarola ¡Clarito! ¡De volea! Central arriba 1 a 0 Alcanza a cabecear Ruben Estamos pidiendo la participación De los delanteros De Rosario Central Y aquí Tras el centro del capitán Ruben la desvía Y Rivarola la mete Bien arriba En el final del primer tiempo Para un partido ¡Dramático! Siempre me hace gritar Gol en el penitorio Rivarola ¡Diam! ¡No se acuerda! ¿No? En punta del este ¡Sí señor! Jugando para la Argentina En juvenil Alta de Silva Para mí Contrafácil Que Elizondo no da No fue de cabeza Como decía Cufano Ruso Pero un desvío en la cabeza De Ruben Que fue a buscar esa pelota Le permitió a Rivarola Poner el partido Arriba 1 a 0 Estalla la mitad de Rosario Señoras y señores Suena el silbato Aquí en Arroyito Con gol de Germán Rivarola De Pirulo Central Le gana por 1 a 0 A Neusel Boys Nosotros por Fox Nos vamos a una pausa Mientras Vela Le rezonga en línea Pausa Y ya volvemos Desde el Gigante Poner la pausa Que voy al baño Quieres pedir que reprogramen Todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatonic Vida activa 100% libre Ringo activa La Copa Nissan Sudamericana Está llegando a ustedes Gracias a Nissan Es un sueño Descubre una nueva experiencia de manejo Este es el momento Nuevo Almera Shift the future Nissan Bien Está ganando Rosario Central Por un tanto contra cero El gol de Rivarola En el final Cuando se juega Tiempo adicionado Al reglamentario Es difícil evadirse De la emoción Que se vive aquí No, sin duda Digamos Al que no tiene nada que ver Pero es parte del espectáculo Porque lo estamos trabajando Porque lo estamos disfrutando Es una garabía total Un gol Además conseguido Casi a la altura Del entretiempo Es un gol Estupendo y magnífico Claro La gente de Newell Solboy no lo debe ver así Pero en un trámite parejo Complicado Sacar una ventaja En un clásico así Es fundamental Hay una particularidad Que yo quiero destacar Y suprayar Lo hice varias veces Durante el partido Aquí están jugando Jugadores apasionados Profesionales Pero fanáticos Algunos de ellos Que son hinchas De Newell Y central Y se nota en el partido Es un partido De altísimo voltaje Internacional Donde todo el mundo se da Pero cuando uno pone el fervor Y pone el corazón en la cancha Se dan Partidos de este tamaño Que podrían ser imperfectos Desde el punto de vista técnico Táctico Pero con este corazón Por Dios Totalmente Usted vio un primer tiempo Donde arrancó Núl Solbois Casi llegándole al arquero Ojeda Con peligro Con riesgo Sobre todo Con Escoco Y con Silva Y después se atenuaron Los ataques de Núl Solbois A tal punto Que trató de crecer Por los costados central Fernando Ahora A Núl se queda Convertir un gol Convirtiendo un gol Empatando uno a uno Gana Núl Así que será vibrante Porque veremos a un Núl Que está obligado a atacar Y que dará toda la contra Para Rosario Central Y además La gente de Rosario Central Que por esto que le dijo Fernando No puede dormirse No puede estancarse Hagamos una pausa Desde Rosario Está ganando Central Uno a cero Cuando volvamos Vemos lo mejor Del primer tiempo Un momento de paz De reflexión De tranquilidad Aunque de corazones alterados Se vive en este momento En Rosario Estamos en el entretiempo Está ganando Central Uno a cero A Núl Solbois Van a poder ver En este resumen Que vamos a compartir Con todos ustedes Distinta jugada Distinta mayora No fueron muchas Pero fueron peligrosas E importantes Ahora Fernando después Le va a contar De qué forma Mientras ustedes lo van a ver De qué forma Llega el gol Rosario Central Porque hay una particularidad Muy bien Hagamos esta presentación Y ya venimos Con lo mejor Del primer tiempo El resumen De este segmento Está llegando A ustedes Gracias a Nissan Muy bien La cosa empezaba Con algún anuncio De Rosario Central Maidana Que ya había sido Amonestado en el comienzo No podía con Vitti Andrés Díaz Que se enojaba Porque no fue La pelota adentro Pero fue interesante Lo forzó a Villara Que toque la pelota Pegue en el palo Y fue ese córner Hubo 15 minutos De Escoco Muy buenos En Newell Solvois Fácil que salva No se encontró Con el Arquerogeda Y en el camino Silva casi casi Momentos De Silva Y de Escoco Buenos encuentros Era el gol De la historia De Newell Tal vez Raldes a tiempo Salva lo que era Una gran pared de Silva Con Escoco Y la buena definición De este último Y empezará Rosario Central Empezará Con distintas llegadas Aprovechando Desatenciones En Newells Y ganas Fervor Y astucia En el equipo Local Que está ganando Por 1 a 0 Aquí salió mal No vayas a creer Que fueron prolijos los dos Como dijo Fernando Al comienzo Mucho corazón Mucho ser hincha Pero esta te la dejo Aquí se duermen Lucero y Steiner Que lo dejan venir En la salida Del tiro libre A Ferrari Después el centro El cabezazo de Ruben Y la pelota Que impacta a Rivarola Para convertir Este golazo En la bola ¿Por qué hacemos hincapié En esto? O previamente al resumen Lo hicimos Porque es una salida Sonza Casi sin sentido Y nada menos Que un lanzador Como Ferrari Lo dejaron venir solo Que pudo haber ahogado Ni un sol Que se durmió En la jugada Hagamos una pausa Y seguimos en el vibrante partido Que están Apurando aquí En Rosario Central Que gana 1 a 0 Y ni un sol Bones Y seguimos en el vibrante Y seguimos en el vibrante Y bien amigos Aquí estamos por falta Regreso con todos ustedes 10 de Arroyito En esta copa Nissan Sudamericana Donde central Por ahora Le está ganando 1 a 0 A Neil Salvois Y le está dejando Fuera De este torneo Pero la clave También está Que si Neil Salvois Convierte un gol Y esto termina 1 a 1 O a partir de ahora Empatado Con cualquier Cantidad de goles Neil Salvois Es el que sigue En esta copa Nissan Sudamericana El gol Sobre la hora Germán Rivarola Pirula Con una volea Estupenda En cambio Muchachos Es central No hay modificaciones ¿Y Neil Salvois Miguelito? Tampoco El árbitro Elizondo Que espera Un muy buen arbitraje De Horacio Elizondo El fervor Que le mete Villar así Para con su gente Cayeron Dos bombas Destruendo En el área De Villar En el primer tiempo En la segunda Elizondo Paró el partido Y advirtió Que si cae Una más El partido Se suspende Y la suplente De Rosario Central Chelito Brown Grabowski Leonforte Ledesma Monjes Román Díaz Y Villagra Mi suplente Que tiene el equipo De Olmos Gutiérrez Ansaldi Aguirre Beluski Manso Osorio Y Borguelo ¿Por qué Beluski Con el banco? ¿Sabés? Táctico No está pasando Por un buen momento Y Juvenal Olmos Optó por poner Escojo Amorestados Dos en Neubels Vela y Maidana Ojeda en central ¿Está con guantes Chelos? Sí Bajó mucho La temperatura 7-7-2 En este momento 7-2 7-2 7-3 Con toda la furia La orden de Elizondo Y el segundo tiempo En marcha señores Aquí en Fox La pelota lo va tomando Jiménez Gana central por 1-0 Le molestaba Ferrari Epa Se lo come Díaz Infracción Ahí tiro libre Para Neusel Boys Acomoda la pelota Jiménez Es el comienzo Del segundo tiempo El pelotazo Que se viene Para Maidana Ganó Maidana Pelota adentro Sale Ojeda Bien Bien Por Ojeda A sacar El arquero Para que vaya a buscar Esa pelota Solito Rey Despeja El colorado Otra salida Para central Recordemos El ganador De este partido Juega con El ganador De San Pablo De San Pablo Por supuesto E internacional De Porto Alegre El lateral De Rivarola Así la quiere Rubén Este es Papa Se viene Papa Que no lo tocó Es Pauli Igual corre Rubén Insiste central Así Rubén Bien por Rubén Vuelven a dormirse Los pobres de Neus En este caso Vela Maidana Quedaron esperando Una sanción Por parte de Lillondo La pelota La mandó afuera Rey Ahí lateral Para Rosario Central Van a empezar A desaparecer Los balones Preguntó Yo ya veo Menos Ball Boys Rivarola Papa Otra vez Con el autor Del gol Así va cortando Vela Si antes En ese mismo lugar Le cobraste falta A Moreira Tranquilamente Podías haber cobrado Los Ball Boys Para mí no fueron Ninguno de las dos Son Ball Men Creo Los Ball Boys Van la papilla A los hijos Lucero Ojeda A sacar El arquero Así lo tienen Ojeda Señores Y Central Está 1-0 Arriba El pelotazo Para que vaya Vitti Para que vaya Rubén A otra vez Va a llegar Lucero Encima Cálgaro Aquí roba Vitti Se viene Central Pica Díaz Ahí falta Sigue Vitti Tiro libre Tiro libre Infracción de Zapata Tiro libre Para Rosario Central Que infracción Sin sentido Venía paralelo A la línea De la grande Mariano Lo toca Zapata Ahí toma Para el lado De los tomates De los tomates No va para el arco Desde atrás Primero Lucero Que lo suelta Y ahí Zapata Va de costado Al arco Mirá Qué pelota Le dejó a Central Ahí tiro libre Lo tiene que hacer Rivarola De eso hablamos En el primer tiempo De aquel gol De aquella vieja noche Piruli Con Zurda Y de tiro libre ¿Te acordás? Le va a pegar Rivarola Ya hizo el primer gol Es un buen momento Para Central Atención Díaz con él Pero le va a pegar Germán Rivarola Atención Se viene Central Allí va Rivarola Pegó en la barrera El despeje largo De Ferrari Y el rebote Corre Coco Raldes Díaz Aquí se la deja Rivarola Este es Papa En la derecha Ferrari Emiliano La marca de Steiner Lucero Vela En el camino Cálgaro Steiner Lo corre La persigue Rivarola Tiempo Rivarola Steiner La tiene que largar El jugador de Nunes Lucero Vela Lo acomodó A todos Entrados Allí está levantando Vela para Silva El despeje De Rivarola Era un contraataque Bárbaro Si la abría Para Jiménez Que estaba en la izquierda De Steiner No lo hizo rápido Acomodó toda la defensa De Central Y ya la perdieron La saca Cálgaro Devuelve Rey Ese es Papa Tinenes Atorado por Ferrari No es el Nunes No es el Nunes Del primer tiempo Es un equipo más apagado Que presiona menos Y se deja Llevar por Central Lateral Que tiene que hacer Moreira 1-0 Gana el conjunto Pinto de Cufano De Cufano De Cufano Re está en todas partes El más atento De la defensa De New South Wales A sacar Villar Le va a dar el par De Guayor Allí va Rivarola Con Scoco Papá La pelota de Zapata Maidana Otra vez Para Rey Está saliendo El Colorado 1-0 Gana Central Mete Rey Ferrari No la encuentra Cálgaro Pero si está atento Moreira El pelotazo Para Vitti Bien Moreira Atención Allí la tiene Vitti Está buscando compañía Rey encima Cálgaro Atento Cineres Mandaron a apurar El calentamiento De Aldo Osorio New Una pregunta Donde nos hicimos Casi en el final Del primer tiempo Decían aguantar El ritmo Del primero Metieron con todo Corrieron muchísimo Neuls es otro La saca otra vez Nueva salida Para Rosario Central Así lo tiene Es el El lateral Para Madeira La pelota La está buscando Rubén Aquí está contra Spoli Sigue Rubén Pega en Spoli Nueva salida Nueva salida de arriba Para Central En esta noche Que justamente Es de ella Por ahora Lo importante No solamente Es ganar Sino que además Eliminás A tu eterno rival En este tramo De la risa Sudamericana Kitty Por ahora Lo está logrando El equipo De Arrosito Ferrari Al tiro de esquina En el toque de red Él envió La mímica Que significa Una victoria De este tamaño Una doble victoria El córner Que va a cenar Por Papa Quieres ganar Y acabeciar No La bausa Le digo acá El córner corto Ferrari Arco Es la tercera De córner corto Cuarta de Central Si La juegan allí Para la llegada De Ferrari Especialmente Que sale de la zona Cuando el tiro de esquina Se recuesta Sobre aquel costado Es otro partido Es más tranquilo Central Tiene la pelota La puede manejar Con espacio Nunes No presiona Llaman a alguien Miguelito Osorio Creo que es Osorio Yo te lo confirmo A buscar la pelota Silva Aquí aparece Jiménez La marca de Calgaron Habrá salido Para Nunes Albois Es Osorio Nomás A sacar esa pelota Rey El toque se va haciendo Con Steiner Al toque de Rey Ahora Rubén Es un petardo Rapidísimo No me gusta Como marca Nunes Albois Cuando va para arriba Miembra después Y como venía Papa Por la izquierda En la posición de Vela Acá falta Tiro libre para Nunes Acomoda la pelota Por ahí Y viene Marco Rubén Así está el toque Maidana Rubén Se lo lleva por delante Recién Silva Pedía que Los volantes Aprieten Que cuando tiran Pelotazos A Silva va Corta fácil Steiner Fácil El partido El partido El partido le quedó A pedir De Marco Rubén De contra Y de Viti El toque Que va en Cálgaro Aquí está Rey Pelan ¿Quién se irá? ¿Lo se irá? Ese Escoco 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 Va a salir Escoco Entonces Decía Silva Aprieten No tienen pelotazos Que en el rebote Si van a central La tienen los volantes De central Ahí tiro de clima Si lo dejan Porque le tiran De todo Atención Le quiere pegar Escoco El centro Que se viene Atención Para Silva La cree ¿Quién se irá? ¿Quién se irá? Este es Saca De Arcan ¿Quién se irá? Poné la pausa Que voy al baño Si querés Pido que reprogramen Todo el canal Juga con la tecnología Red Megatonic Viene el cambio Va el cambio El primero El primero De una con Miembro Con Fernando Miembro Lunes a viernes De 12 a 14 Por la red Pudo haber convertido El gol De la historia Contemporánea De Neuson Después de aquel Momento En el primer tiempo En el que combinaron Con Silva Y le levantó la pelota Por arriba de la cabeza Al defensor Y al arquero Se va a reemplazar A sacar la pelota Ojeda Después del cabezazo Por encima De Jiménez No de Maidana Como le íbamos diciendo A sacar la pelota Maidana Así devuelve Díaz Y ahí está Jiménez Maidana Ribarola Ditti Spoli A mí falta De nombre De Central Díaz Sí señor Tiro libre Para Neuson Ahora tiro libre De Maidana La pelota La está buscando Lucero Vete Lucero El toque fuerte De Steiner Lucero La va a regalar Y la regaló Y nada menos Para los rápidos Como Díaz Ahí está Díaz Viene Vete Crúsela para Rubén Muy bien Zapata Sí Sigue corriendo Zapata Bizar Vete Y pique lo encima Ojo al pique Ferrari Ferrari habilitado Díaz Bien el segundo El centro adentro Rubén Que no Ferrari tampoco Sí Bizar Dos miembros Otro equipo de Neus El único que sigue corriendo Es Zapata Central Está mucho más apurado Y mucho más profundo Lucero Steiner Rivarola Steiner Sigue Steiner La perdió fácil No pero Steiner tiene que tocar Silva está loco Abre los brazos Es cierto que estaba atrapado Por hombres de Rollero Central Pero tiene esa debilidad De querer gambetear siempre Steiner ¿Era Skocco el que tenía que salir? Sí, sí No, no, no Ya sé, ya sé Digo yo Skocco no había jugado mal El primer tiempo Hay que ver el aire que tiene En el aguante que tiene Neus había corrido dos veces Más que Central Mariano Va sacando la pelota La salida Zapata Combre Once minutos Aquí aparece Lucero Jiménez Lucero Va sacando la pelota Para Steiner Aquí aparece Spoli La quiere larga Y adentro Osorio Empezará a tirar bochazos Neus Lucero Lucero La pelota Don Díaz Habrá salida Para Neus Lo tiene que hacer Vela Gará Central 1 a 0 señores En esta noche A Osorio Fácil Zapata Se duerme Rubén Falta Fue directamente Voltearlo Perfecto Un fenómeno Zapata Un fenómeno Algunos podrán Cuestionar su ortodoxia Si Es un jugador Combativo Muy útil Muy peleador La bandera de Neus En este momento De Neus Se prepara Mariano Acertado Decisión De Lizón Con este tiro libre Para Jiménez Atención Que de arriba Puede Empatar Neus Insisto Le va a pegar Jiménez Está muy libre Osorio El centro De Jiménez Sacando la pelota Rubén Steiner Mete Spader Mano Le cobra Tiro libre Para Neus Se viene Neus Y con la pelota quieta Le puso de costado recién Después de la acción De Zapata Y en esta mano Está para darle recto ¿No? A ver quién le pega Se acomodó Tinenes Habla con Spoli Atención El tiro libre Para Neus Se viene al remate Señores Maidana Jiménez Buscando Veremos Qué palo El número 15 1-0 Gana Central No había más Viseguisato La barrera Para atrás Los gritos Son de Ojeda Atención Neus Va por el empate Se viene al remate Habrá toque De Maidana Elizondo Va a molestar ¿O no? Todavía no Maidana Tocará Para Jiménez Se adelanta Ferrari Va Jiménez No Pero la barrera Hizo lo que quiso La barrera Hizo lo que quiso Esto pone nervioso Al rematador Se desordenó La barrera Se le vino encima ¿Dónde está La rigurosidad De Elizondo? Fíjate Es imposible Ahora ¿Cómo puede ser Que entre ese tipo Ni uno tenga Un joteador En serio De tiro libre Porque ni Ortega Es joteador De tiro libre Yo sé Lo que se puede El banco Lo tiene El Colorado Sacó mal Ojeda La toma Silva Metía a Raldes Pide en mano No se la dan ¿Quién decía? El Colorado Ansaldi Que pega como una mula Va a sacar cuenta Yo no lo tengo Ansaldi La saca Rivarola Es que no lo podés tener Porque jugó un ratito Nada más Tainabiti para Papa Spoli Arco Ojo que acusa un codazo De Spoli Papa Salud Paso encima Vamos acá Quédese tranquilo Aquí vemos Lo espera ¿No? Y le levanta el codito Pasa Canto Sergio La pelota La busca Vila Se duerme Vila La recupera igual Para Spoli Limpia con Maidana 1-0 Sigue central Zapata Aquí la tiene Spoli Libre Steiner Fácil Implacable Este Colorado Ahora sí Se viene de lucha Vila Vila Antecipa Cálgaro Vila Lo libre para Nulz Se está cargando De faltas Otra pelota Detenida Habrá tiro libre Para Nulz Lo está metiendo Cada vez más atrás Nulz A central El tema Que todavía no lastima Pero Que te van llevando De a poco Niembro Le va a pegar Vila Atención Se viene Nulz 1-0 Central Insisto Ahí va Vila Con el centro Y arréglese Como pueda Viene al centro Despeja de Moreira El tiro está ¡Y no! Pero bueno Te van encerrando Seca de meta Raldes No llegó Al rebote La pelota que sale Estaba todo central En el área Y aquí Muy libre Steiner le da Como viene Buscando el pano Más lejano De Ojeda Y la pelota afuera Va el segundo cambio A la cancha Con el 25 Fernando Benucci Se retira Lucero Con el 11 Surdo Lucero ¿No? Surdo Sí ¿A quién le dice? Sí Surdo Sí A López El gran Cierto El ludo gran Surdo Va sacando la pelota Papa La busca Arca Maidana Salida para Rosario Central El miércoles El partido de vuelta Entre Boca Y 11 Caldas En Manizales Allí estaremos Señores ¿Tiene el pasaporte Ustedes? Sí señor A sacar la pelota Pirulo Se soltó la colita Marco Rubén La manda afuera Zapata Nueva salida Para Rosario Central 17 minutos Del segundo tiempo A sacar Maidana No se entendió Con Vitti Ribarola Díaz Ribarola Le metió Vitti Mano Pobra Elizondo Despoli Tiro libre Para Rosario Central Lo rezó Gabi La Steiner Recién lo inquietó Con la pelota parada Neus A Rosario Central Pero insisto No es el equipo Del primer tiempo Atención Le va a pegar Ribarola A ver fácil Si hay un segundo Hágalo usted Porque me gustó Como jugó Colores La mete Ribarola La saca Silva Ferrari Salimos Que bien Lo mató Ribarola Atención Ribarola Con el centro No llega Vitti Lateral Miembra Por eso Advirtiendo Juvenal Olmos Que el equipo Está parado Quietito Metió los cambios Osorio Y Beluski En la cancha Beluski A jugar Por la izquierda En la posición De Lucero Osorio No dejó La zona De escopo Está acá En la derecha Y Amanda Fuera Steiner Lateral La Rosario Central Que va respirando Un poco más En estos minutos Moreira Aquí de Ruben Allí Ruben Zapata Otra salida Para el equipo De Cufano Lateral Que tiene que hacer Ferrari Le busca Vitti El minuto Vino para Vitti Arca Spoli A una mano Zapata A otra salida Para Central ¿Qué pasa Con Horacio? Con Timonis El lateral De Ferrari Vitti Zapata El tema que lo agarró Despinto Y el tema Que le van a poner La nariz Al colorado Es el tercero Vela Maidana Y Rey Aquí pasa Papa Que también es Liganito Que vuela en la cancha Y exagera En la caída Elizondo Tiro libre Para Central Pirula Otra vez Ribarola Fácil Es perseguido Por Osorio Nos quedamos En un segundo tiempo De tiros libres Todo el día Atención Va a Central Le va a pegar Ribarola Le va a pegar Ribarola Atravesario Para mí no la tocó El arquero Corner Sí A la pelota Entonces El remate De Ribarola Aquí lo vemos Sí Alcanza a manotear La Villar Y dar el travesaño Viene el arquero Caraguayo Tiro de esquina Díaz Va Díaz Se comió La calle Cálgaro Viene el centro De Díaz Saca Silva Díaz Papa Vete Papa La sacó Zapata Ferrari Habilitado Vitti Vitti la baja Llega Fácil 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 Se había quedado arriba Entre las pelotas quietas Fácil Para buscar Se había quedado arriba Ahora lo baja Nave Luchy Un partido muy cortado Un partido Jugado en el límite Que se reduce La pelota quieta Muy jugados A esa manera A esa forma Aquí la falta de Ferrari Amarilla para Ferrari Sí señor Excelente La tarea de Lisoto Excelente Impecable Excelente La pelota la saca Maidana para Osorio Rimanula Papa Vela que lo corre Vela que lo corre Díaz Se deja caer Muy bien Horacio Marco Rubio Libro libre Spoli Aquí se Es pesante Spoli Es por esto Por esto Por esto Y por esto La historia es Que como marcamos En el primer tiempo Maidana queda de libre Vela se va Spoli viene a buscar Casi como un stopper Es lungo Es alto Lo salió a buscar a Rubén Y le comete falta En campo amplio Se notan las dificultades De Spoli El apuro Y la apretada De Nules Duró 5 8 minutos En la semana Otra pelota Tieta Papá Lo van a amonestarse De una hora Papá que levanta No se entendió Con Rimanula Sabes por qué La tiró Por lo que vos dijiste Como si te hubiera escuchado Se la sacó de encima Porque Lisoto Venía a amonestarlo Que amonestado Tiene la noche Chicos En Nules Vela Maidana y Rey Ojeda y Ferrari Por el lado de central A sacar la pelota Pizar Copando la parada Ahí entra ¿No? Sí Fíjate Sí, sí, sí Primero Va sacando la pelota Vela que levanta Díaz para Rimanula Corre Vitti Cerrará Maidana ¡Bum! Los carteles siguen siendo De chapa O cambiaron Un poco y un poco Se viene el piojo manso Amigo El tercer y último cambio Un chiquito Belucci Manso Steiner El piojo El más chiquito De toda la mitad Del resto Va rechazando la pelota Villar El envío que quiere Vela Va sacando Papa La pelota pega por allí En Vela Sí, por eso se apura Y la mete Va revolviendo Cálgaro Belucci Jiménez Re Zapata La nuca Steiner Acima Steiner Sigue Steiner No puede Osorio Fácil corta Todo lo que pasa por ahí Bueno, me parece que eso fue lo último de Steiner Papa Ribarola Pica marco Rubén Ribarola Rubén Sigue Rubén Se rebaló Y Belucci sale Conreo Que rebalaste No jugué para la gente Rubén Velocidad le falta a Ñuls Velocidad Ya saca Maidana Fácil Saca todo Está confundido Recién el que pasó en la pelota fue Maidana Ahí Díaz Y aquí es Poli Por eso entra Manso Para que alguien tenga un poco de la pelota en mí Vela que se viene Silva Que hace rato que no la tocaba Ribarola Recién el que metió el pase de la Silva Han cambiado los roles en un solo gol Se está confundido en él Bueno Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Bueno El tema es ¿Qué? Es así El tema es Que si Vela va Y es Poli Tiene que salir de esta zona Inevitablemente Va a terminar con una falta Una más En este caso lo desplaza Se gana tarjeta amarilla No es para jugar en esta zona Con un equipo que no es agresivo Como en el primer tiempo En un celular Es un equipo que está más parado Que está más quieto Nadie retrocede Salvo Zapata Tienen que salir muy lejos Los defensores de Ñuls Y se nota mucho en Spoli Completito el fondo de Ñules Todos vieron la tarjeta amarilla Último cambio Mariano a la cancha Con el 10 Espiojo Damián Manso Se retira Steiner Entonces vos decís Vela, Maidana, Spoli y Rey Están amonestados Todos Sí señor A sacar la pelota Díaz con Papa El próximo es Papa Si sigue demorando Ahí tocó para Díaz Levanta Díaz para Vitti Saca Spoli Seroja Zapata con Elizondo y le explica Lateral que tiene que hacer Papa El central tiene solo Se ha amonestado Chelo Ojea y Ferrari Va buscando Papa Para el lateral Es Spoli Le da para arriba Quiere Rey Quiere Rey Saca Spoli Rivarola Jiménez La apertura para Silva Al ropero Lateral de central Juga con la tecnología Red Megatón Donde tiene que venir a cubrirlo Spoli Y él no influye en ataque A ver si va ahora El Uchi Maidana La perdida La perdió Spoli El rebote para Rubén No empujó Maidana ¿No? Pregúntale Villar se jugó la vida abajo Y Maidana se quedó Con el nombre de central 20 días Aquí la tiene Ferrari Insiste central Y la pelota es de Villarro Está parado Newell's or Gois Por eso entra Manso A ver si puede tener la pelota Vela también Aquí vemos Maidana en la lucha El arquero El token Maidana no le hizo penal De casualidad A ver De casualidad No le hizo penal Por eso decía Tiro libre para Newell's Otra pelota quieta Se viene Monge Es el paraguayo En central 26 minutos señores Escomoda la pelota Melucci Tiro libre para Newell's Covenant Olmos Hace lo de la ruchada Fíjate Un grupo de jugadores En un costado del área Y una mayoría Buscando allá Va Melucci Con el tiro libre Bien en el centro Quería Silva Raldes al corner Tiro de esquina Para Newell's Es la única manera Que veo que Newell's Haga el gol Ya en el segundo tiempo Cuando se reduce A la pelota parada Atención Le va a pegar Manso 1-0 Gana central El centro de Manso La saca Pirulo Rivarola Piti y Raldes Se molestaron De Luchi Maidana está habilitado O Fira No se hubiese atacado Un penal Estallo de la gente No jugó mal En el primer tiempo Me sorprendió Lo ayudaba mucho La manera De poner en marcha Ese plan Que tenía mucha dinámica Y corría mucho Ahora el equipo Está parado Jiménez para arriba Zapata Que no la pudo matar Busca Rubén Zapata Spoli Papa Spoli Falta de Baidana Lizondo Spoli Tiro libre Para Rosario Central Señores Spoli Hizo todo Julio esta noche Tiro libre Para hacer ¿Qué te pasa? Lo que pasa Es que se recarga Mucho el trabajo Sobre los defensores Ya no tienen La capacidad de corte Que tenían En el primer tiempo Los volantes de Newell Mucho trabajo Para Maidana Y para Spoli Y cometen Muchas faltas Se retira de la cancha El número 10 Vicky Aplausos de la gente Ingresa Con la camiseta Número 15 Para Guayo Monjes ¿De qué juega Monjes? Normalmente juega Por la izquierda Como volante También con el gancho Le pega muy fuerte Desde afuera Gracias Chilo Tiro libre Para Central Rivarola Atención 29 minutos Que se van a cumplir A ver qué hace Pirulo Por afuera O al palo Donde está ahora mismo Villano A ver Papa Se adelanta Papa No se adelanta Mañana en Rosario El gráfico especial Del clásico Chilo Poné la pausa Que voy al barrio ¿Quieres publicar el programa En todo el canal? Juzga con la tecnología Red Megatón El piloto Por allí Con red Asejando Bellucci Ahí está Zapata 1-0 central Estaba por Fox Hacia toda América En esta anilla En Sudamericana El miércoles Y a final de la recopa Con Boca Con 11 caldas En Manizales También así estaremos Por Fox Manson Bellucci Muy bien Ferrari Aquí le pega a Díaz Ferrari Zapata Ferrari Mirá el petizo Le metió el brazo En la cara Zapata Claro que sí Tiro libre Para Central Una muy fuerte infracción La impotencia De Núlson Lois Que no tiene nada que ver Con aquel equipo Aquel equipo que Presionaba Que dominaba Que hasta Era lujoso En el primer tiempo Ahora Núlson Lois Está quietito El único que pelea Es Zapata Y hasta pelea De esta manera Metiéndole un cabezazo ¿No? Sí, sí Ahí está Otra vez Lo vemos En la acción Junto a Ferrari Qué cabezazo Es un peleador nato A veces excede Zapata Pero es el único Que está luchando El único Que está peleando El resto Está muy quieto Muy parado Facilitando una tarea Superior de Central En el segundo tiempo Sí Tenés la pausa Que voy al baño Si querés Pide que retrogramen Todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatonic Santo por la mañana Con Santo Biasati Lunes a viernes De 9 a 12 Por la red Movistar Movistar te lleva A ver la ley En su despedida En el Luna Park Compra un Movistar Motorola Y envía un mensaje De texto Al 68742 Con las frases Conciertos M Y participás Por el sorteo De 3.000 pares De entrada El artista invitado Es Andrés Calamaro Elizondo Está enojado Con Osorio Chicos Sí ¿Sabés por qué? Porque le recriminaba Que estaba demorando Mucho Y se volvieron locos Algunos jugadores De Central Hay tiro libre Para Rosario Central Gana por 1-0 En 31 y media Estamos aquí En Arroyito Por ahora Se está clasificando Central Mete Raldes Allí va Rubén El cuerpo Pegó en Ré Para mí Pegó en Ré Córner Claro Tiro de esquina Para Central También para medir Lo que pasa en la cancha Hay que mirar las tribunas Una alienta La de Central La otra callada Como resignada La de News El Córner Lo tiene que hacer Monge Tiro de esquina Para Central Y en el centro Cerradito No puede Fazi Aquí aparecerá Papa Ojo que lo tenía tomado Es Polia Fazi Zapata Se quejó Fazi Para Elisondo Cuando termina el partido Nos quedamos aquí Así pierde Zapata Arriba Rolas Zapata Nos vamos a quedar A vivir la emoción Del ganador Todos los detalles En la zona de vestuario Minuto 90 Desde Rosario Tras el partido Manso Monge Zapata Ese es Cálgaro Y este es Papa Este es Papa Pega en Manso Mirá de cuarta Juega Manso Lateral Para Central Está otra vez Ferrari En la cancha Muy amable Gracias Se toma la cabeza Ferrari Fue un cabezazo Impresionante El de Zapata Contra el capitán De Central Rivalola Monge Rivalola Díaz Así buscando La pelota Monge Y este es Díaz Pasado Pasado Muy bien Maidana Porque pasado Entraba Ferrari Dominado Nils Dominado El equipo De Fidel Alolmo Aquí El toque Se queda Enganchado Del Colorado Rey La pelota Atrás Y Maidana Al piso Le va a pegar Monge Atención Raldes Fazi Rubén Viene en el centro Silva Díaz Que seguro Ese cartero El pizarro No da rebote Nunca El partido Entra en una zona dramática Vamos a entrar En los últimos 10 minutos Hasta aquí Se clasifica Central Pero tenga en cuenta Lo siguiente De hacer un gol Nils Se clasifica Nils Vamos Canto Manso Lo agarra Calgaro Allí la tira Manso Lo persigue Calgaro La pelota No queda En detalle Primero La suma de puntos Hasta aquí En el triunfo Marcial Central Está obteniendo Más puntos Que Nils Ongol A buscar Esa pelota Mara El señor Jorge Antico Está ahí Con la bufanda El saco Clarito Sí Señor Entre mí De los dos bancos O sea Que le regaló Miliki ¿No? Sí Ligo 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 Si empata Nils La diferencia De gol Estaría igualada Lo que entra Valor es el gol De Luis Tanto Si empata Nils A sacar Zapata La pelota Empieza por Spoli Spoli Que va saliendo Aquí la tiene El Colorado Rebe Gana Central 1 a 0 ¿Cuánto va? Pregunta 34 y medio Bausa Ahí está sacando La pelota Raldes No podía Silva Osorio Raldes Díaz Zapata Pelucci Está sacando La pelota Por así Para Mila Lo corre Papa Y Papa La quiso En el homba La quiso Hacer rebotarse Lejó al córner Tiro de esquina Para Nils De suspenso Dramático Cada pelota Quieta En el área De central Le va a pegar Belucci Si lo dejan Atención Así está Belucci Y en el centro Maidana Tequerida La sacó Ferrari Manso Saque de arco Poné la panza Que voy al baño Si quieres pide Que retroname En todo el canal Juzga con la tecnología Red Megatón Lo mires Por donde lo mires Ringo Puro cuero 35 minutos y medio A sacar esa pelota Ojeda El envío Lo quiere Monjes Se chocaron Entre Silva Y Rey Lateral Para central 36 minutos Señores No se vaya Que elegimos La figura Chicos Moreira Spoli Que no Ferrari Cruzala Que gol No Era para Papa Si lo veía Diga Si bien descubre Salida para News ¿No te gustaba? Juvenal Si por supuesto Venía Papa solo Casi en la altura Del punto penal Juvenal le pide A su equipo salir Tiene energías Para salir Este News A sacar Bizar El pelotazo Del Paraguayo Raldes Aquí está Comonges A Pata Y Marco Rubén Rete la toca Para Maidana Papa Papa Spoli Ahí estaba Con la espalda Silva Silva Lo mató A Manso Y Manso Lo mira Como para que No se le cuenta Nada Al Manso Eso no se hace Una utopía Pedirle serenidad A New En este momento Es lo que necesita Para entender Que le quedan Pocos minutos Que el empate Lo pone En una nueva ronda Que lo elimina Central Pero no puede pensar Aquí Vemos el gol De Rivarola Zapata Fácil Plancha Contra el Colorado Tiro libre Para Central Estamos repitiendo El gol de Rivarola En el final De el primer tiempo La gente de Central Sabe que es Muy importante Alentar Tener al equipo En vilo Bien arriba Los de New Están en silencio Como resignados En la cancha Parece pasar lo mismo A sacar la pelota Rivarola Ahora Central 1-0 Con un gol suyo Un bolazo Devuelve Jiménez Manso Moraya Falta de Jiménez Moraya Sigue Moraya Falta de Jiménez Pero volvió Una semana antes Ola Tiro libre Para Central Tiro libre En el segundo tiempo Central Puso otro empuje Otras ganas Otro fervor Otras Condiciones Y por eso Está haciendo méritos Para adjudicarse El partido A sacar Díaz El tiro libre Para Central Gana por 1-0 Señores Así Díaz Otra vez se duerme New Lo tiene Moreira Cancherío Moreira Pérez Díaz Habrá salida Para New Hay que ver la cara De sufrimiento De Cofaro De Cofaro Russo Hay el toque Para Pizar El toque Para Spoli No se pueden permitir Un error Los hombres De Central Manso La viene a buscar Muy atrás Beluchi Le quita Díaz A medias Beluchi Díaz de atrás Limpito No dice Horacio Tiro libre Para New Y allá van Maidana Y Spoli Todos los lumbos De New A buscar En esta aventura El gol del empate Le va a pegar Beluchi Atención Viene el centro La dejó pasar Osoria La sacó Marco Ruben Ahí está Manso Mete Manso Sale Ojeda Con la pelota Ojeda El centro La figura Para usted Miguel Ángel Pirulo Rivarola Para usted Chilo Fácil Para mí también Pirulo Rivarola Para usted Niembra Empezamos Díaz que la mete Viene Marco Ruben Marco Ruben Re Allí está Monge Esperalo el petizo Ferrari Que me gustó también Ahí está Monge ¡Apa! Lateral para Central Se viene Chirola Le Lezma Gracias Para New Solo Hubo jugadores De mucho peso Para Central ¿Para quién? ¿Y la Ferrari Dónde está? Para Central Ah, bueno ¿Qué decías? No, digo Que hubo jugadores De mucho peso Algunos por lo Estrictamente técnico Otros por lo anímico Por lo que pesa A esta altura El gol Rivarola Es sin duda La figura Por lo que jugó Y porque está convirtiendo En un gol Histórico Contra mano Chévelo Contra mano Chévelo Sabés lo que metió Terribarola Bien Pase muy bien Muy bien Me gustó Ferrari Me gustó Zapata Claro El arquero También Sí, sí Por supuesto Pero Rivarola Claro Nos quedamos aquí Tras el partido Para vivir Minuto 90 Todos los detalles Todas las declaraciones Toda la alegría Del que gane Tomen nota Cuando ingrese Ledesma Se va a retirar Marco Rubén Como desiche Se va a retirar Marco Rubén Cuando ingrese Es el número 22 Ledesma Aquí hablamos mucho El miembro Gastón Baus Y compañía Bueno Cuánto más preguntas 41 y media Este corte Se la metió De la cancha Y empezaron juntos Me encantaban Vos sabés Que el puesto original Del Ledesma Era central El otro día Curiosamente En el partido jugado Donde ganó 4 a 0 Por el torneo local Jugó de central A buscar La pelota Zapata Va saliendo Yules Está ganando central Por 1 a 0 Se está quedando En la Nissan Sudamericana Re Maidana A sacar esa pelota Maidana La busca Melucci Rivarola A buscar esa pelota Monge No podía re Aquí está Monge Vienen dos por acá A uno por ahí Ferrari Sigue Ferrari Es para central Los conversa Raldes A Fazi Lo ubica en la cancha Raldes A Fazi Mientras tanto La jugada sigue En el ataque La toma Ferrari Volvía a Papa Pero está habilitado La toca Zapata Y este Villar Vela Ha saliendo Para Nules La tiene Vela A sacar la pelota Para Osorio Aquí está el Osorio Y ese Melucci Por la izquierda Jiménez Manso Zapata Otra vez Otra vez con Manza Jiménez Gavitiendo el bolillo Para Spoli Mirá donde está Spoli Con Fazi La busca Silva Silva que mete Raldes Spoli Silva Así está Ojeda Muy peleador En el primer tiempo Muy solo En el segundo Silva En esta media vuelta En este giro Que terminó En las manos De Ojeda Saca Ojeda Busca Monjes ¿Cuánto queda Mariano? Aguantame Que lo veo Esperá Está todo oscuro Está 43 y media Me parece que de zona Le marcó a Furchi Cuatro más Cuando se cumple el tiempo No quedan 43 y media No, no Pero quedan todavía Más de cinco minutos A Monjes Le saca Maidana Así está Maidana A la carga Y un solbois Pique, vela Pique Mete Maidana Vienes Spoli Ganas Spoli Sale Ojeda A sacar la pelota Ojeda Salga Le dice el hincha Salga Así le pega Ojeda El pelotazo para Monjes Reque despeja Díaz A contra Zapata El toque para Papa Va Ferrari Habilitado Píguele Que gol Tapó el arquero Villar Que arquero es este Dios Que arquero Villar Tremendo achicando Cortando Que buena la diagonal de Ferrari Spoli se quedó De centro delantero El segundo marcador central Se fue arriba A atacar por Dios A Osorio No le quedaba firme Osorio Jiménez Le despa Le despa sacándola para Ferrari Aquí está Manso Se viene Neuls Bien Manso Pelucci Díaz Díaz Monjes Habrá salido de arriba O de abajo Es para Neuls Cuatro marca Furche Ahora Allí tenés Exactamente la atajada De Villar Frente a la llegada de Ferrari El pelota La está buscando Jiménez Otro centro más Para Spoli Ahí está Díaz Díaz Laburaste Manso Jiménez Jiménez Viene Belucci Y Díaz Que la peina Aquí aparece Vela Vela con el centro Atención Fácil Belucci Ferrari Jiménez Aquí está Zapata La pelota viene Y Moreira Que despeja Y este es Re 1-0 Gana central Señores De noche Esta noche La de Rosario La busca Silva La pelea Raldes Saca Fácil Y viene Moreira Revienta Moreira No aguantan los corazones Mariano Monge Falta de Maidana Dice Elizondo Tiro libre Para central Tiro libre Como respiran Que alivio De los plateistas De central Que tenemos aquí Cara a cara Cada ataque Algunos Se tapan los ojos No quieren mirar Es dramático El partido Vivido en uno Y otro campo Amariza para Fácil Si señor Por la protesta Y se viene el pata León fuerte Para cabecear Es que el partido De Milgo Quiere jugar allá arriba Tal es así Que lo mandó a Spoli Como centro delantero Junto a Silva Y Osorio 46 y medio Vamos hasta los 49 Levanta Ledesma La pelota Se da de Villar Que insiste Ledesma Lo avisa Y se aprovechó así El pelotazo Para Beluche Ledesma Me tengo que poner De pie Porque los muchachos Lo ven de pie Aquí viene Manso Arcadilla Si no puede Se me traban Los cables Se me traban Levantate Ahí está buscando La pelota Cálgara La tocomanza Revienta otra vez La pelota Cálgara La busca Red Va sacando El balón Para Villar 1-0 Gana central 1-0 Le pega El paraguayo Arreglate Osorio Más Silva Viene fácil Viene Silva Viene Silva Ahí está Vela Salvó Rivarola Lo tiene el empate Señores Salvó Rivarola El empate De Neustina Por arriba Llegó la pelota Vela pedía penal Ferrari pide la hora Aquí todo el mundo Se desespera Se vuelve loco Aquí llegó la pelota Vela le da de media vuelta 47 y media Antes el cambio La tercera y última modificación Se retira Andrés Díaz Ingresa el 2 León Forte Le va a pegar Manso Señoras y señores Menos Villar Todos a buscar el empate Ya vamos a verla jugando Un instante Después del córner Elizondo No me para el partido Horacio Le va a pegar Manso Todos a Dios buscando el empate El centro de Manso Viene Maidana La busca Belucci Reventó el Monge Se viene Papa Marta Re Aquí está Villar 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 El pelotazo Para Vela La busca Silva La saca León Forte Viene Belucci Cálgaro Papa Corre Monge Se acaba el partido Elizondo lo mira Ferrari Re que le gana Monge Mira el kilómetro Elizondo Señoras y señores Queda en segundos La mete Re La cambia para Silva Saca Ferrari Un animal Lo que sacó Ferrer Lo que jugaba Aquí está Jiménez El centro de Jiménez Viene Maidana Belucci Silva No se puede creer Ojeda Señoras y señores Ojeda 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 Se quedó con el taco De Silva De Silva De Silva Se morían Cuantos De Central Ahora que será alegría Ganó Central Señores Central eliminó Pulsa El Bois En un segundo Cambió la vida Pudo haber empatado Silva de taco Y haber dejado Rosario Central Por esa atajada De Ojeda Central sigue Y un izquierdo Eliminado Señoras y señores Mejor final No podíamos tener Aquí en Arrocito Niembro Me parece que Es una agresión A un jugador De Inusio En la mitad De la cancha Pero Gracias Gracias por habernos Hecho querer Este deporte Este juego Porque hemos Hemos vivido Una noche dramática Extraordinaria Aquí Con muchísimas emociones Hay tristeza Por un lado Aunque la gente De Inus Grita como si hubiera ganado Hay que mostrar Las tribunas De Inus Para darse cuenta Que hay también Emoción allí Se van dignamente Los hombres De Inus De la cancha La locura La locura La locura es En el resto Del estadio Y en el centro De la cancha Donde están Los jugadores De Rosario Central Es como si hubieran ganado El campeonato No sé si interesa Otra cosa Aquí Central Bien de luchas Señoras y señores Ha ganado El campeonato Fernando El llanto El llanto De Falafi ¿Me permitís Titi? Dale, dale, dale Hermano Viste la figura De la cancha Me decías Quiero esperar un poquito Esto es La alegría Más importante Tuya Y de todo este equipo Sí, creo que sí Pero por favor Disculpa Y déjame A festejar con los chicos Que todos ganamos Este partido Decime Decime Por qué ganaron Nada más No sé Metimos los huevos Algo Y tiene que ver Con eso, sí Muchos han puesto El corazón Muchos han puesto Todas las energías Un partido Bien jugado por Newell En el primer tiempo De qué importa Cuánto interesa hoy Pero los dos Especialmente En el final Pusieron eso Eso que Que puede sonar Hasta grosero Lo que decía recién Rivalola Pero que tiene que ver Tanto con el sentimiento Futbolero Por garra Por corazón Central Le ganó a Newell Que en el final Casi lo elimina Fernando Dale, dale Bueno Ariel Te abrazaste Con tu hijo Que vino adentro de la cancha Estás emocionado Saltaba Esto no se compara Con nada Para el hincha de Central Ojo, ojo Atención Perdóname 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 que aquí En un rincón A ver Fernando decime No, hay varas de goma Aquí en un rincón Donde están los simpatizantes De Newell Agrendiéndose con la policía Está dentro de la tribuna Sí, sí Ahí lo vemos Sí, sí, sí Perdón, eh No, por favor Perdón, pero es un momento Muy difícil Porque los hinchas de Newell Agreden A los policías Los policías contraatacas Recién tuvieron que Apelar a las balas de goma Porque se iban encima Ahí vuelven a tirar Ahí vuelven a tirar Una pena Porque habíamos vivido Un partido sin violencia Un partido vivido Con muchísima emoción Pero ahora Se ha puesto difícil La situación Para los policías Que están allí Los hinchas de Newell Los enfrentan Mientras el resto Del escenario Está loco De alegría ¿No? Está el chelito Delgado Permítite Y terminar con Cofaro Russo Bueno Me decías de esta alegría Está llorando Sí, muy feliz Muy feliz La verdad que lloré de emoción Porque esto Bueno La verdad que me hace sentir Espectacular Es una emoción Muy fuerte Es algo que Venimos luchando mucho Y contra nuestro Eterno rival Que es Newell Y bueno Que siempre uno Le tiene respeto Porque este vestuario Hoy está feliz Y el de enfrente Seguramente están sufriendo Y pudimos haber sido nosotros Ojo, ojo Perdón, perdón Benedetto Esto puede ser delicado Porque los hinchas de Newell No retroceden Y la policía sigue Desde allí Repeliendo Este movimiento De los simpatizantes Es tan raro Lo que pasa Porque por un lado Cuando giramos la cabeza Vemos a los jugadores de central Gritar En la cancha Y al resto del estadio Como loco Festejar Mientras allí Vemos el enfrentamiento De los simpatizantes De Newell Que no retroceden Y van sobre la policía A pesar de que estos Con armas de fuego Lo repelen Con Esos elementos Dos caras De El espectáculo Una pena De este momento De violencia En el final Ahora tiran Desde la cancha Desde la cancha Le están tirando Con balas De goma A los simpatizantes De Newell Que ahora si comienzan A retroceder Porque son dos frentes El propio El que tenían Los policías En la propia tribuna Y ahora los elementos El resto de la policía Que estaban En el campo De juego También Rechazan Los simpatizantes Con balas de goma Desde el campo De juego A la tribuna Superior También Ingresan Policías Con escudos Con escudos Para Despejar Esa zona Donde todavía Hay simpatizantes De Newells Un momento dramático Un momento difícil Un momento muy complicado Porque si bien La locura Sigue en la cancha Con Kufaro Russo Sobre los hombros De los hinchas De Rosario Central Los jugadores También están allí Central ganó 1 a 0 Y se giran La copa En esa ciudad Americana Del otro lado El traspié Se vive Con esta angustia Que estamos Observando La tribuna En el enfrentamiento Entre policías Y simpatizantes De Newells Así veíamos Gente que no tiene Nada que ver El susto Si uno aparece A pleno llanto Entre medio De esos hinchas Es un estadio Tres cuartos Fiesta El resto Lo que les contaron Lo que veían A través de las imágenes De Fox Dentro de la cancha Siguen Los festejos De los jugadores Así Rivarol Y Ferrari Dos piezas claves De este equipo Sobre todo En esta noche Hay que estar atento Casi En las dos puntas Lo que sucede En un lado Y en otro Quedan menos En la tribuna De Newells La policía Está observando Detenidamente Hay un disparo Que sigue Los hinchas Que no paran A hacerle frente A la policía Aquí algo pasó ¿No? ¿Y saben quién está? Aquí algo pasó Muy graves Muy graves Los incidentes En el final Muy serios Los incidentes En el final Porque la policía Ha tomado La tribuna Baja Hay algunos detenidos Pero lo he hecho A fuerza De balas De balas De balas De goma Sabemos Que estas Pienso a distinguir La anterior Lo que estábamos viendo Anteriormente Nos notamos Apenas Empezó el partido Que estos jugadores Que son muy profesionales Que son muy adultos Que entregan todo Además son fanáticos Algunos de ellos De Newells O del central Y se jugaba con ese fervor El fanático Que quizás Está jugando un partido De potrero Amateur De aficionado Puede ser Por eso Este dolor En la hinchada De Newells Y por eso Esta locura En la hinchada De Rosario Centro Muy bien Vamos a Vamos a presentar A la figura ¿Sí? Vamos Nos metemos En el fútbol El jugador Del partido Llega a ustedes Gracias a Nissan Marcelo Menudito ¿Estás o no? No lo tenemos Bueno Fue Rivarola Autor de este Golazo Pero además Uno de los tantos Hombres de central Que empujó Con mucho fervor A su equipo Rivarola Con Ferrari Con Fassi Momentos de Andrés Díaz Figuras importantísimas De este Rosario central Así festeja su gente Y nosotros por Fox Por ahora la pausa Y ya estamos regresando No se olvide Que esto es largo Y esto sigue Así que espérenos Desde aquí Desde Arroyito Ya volvemos Y mis amigos Seguimos por Fox Hacia toda América Desde Arroyito Con los tramos finales Pero seguiremos Hasta las once de la noche Con minuto noventa La hora de la Argentina Con los festejos De Rosario central El clima Los gritos Que hay aquí En este escenario La gente De New Soul Boys Que debe estar ganando Algún lugar Ya en la calle La gente De Rosario central Que está toda Agolpada Aquí en este escenario No puede retirarse aún Vamos a ver Lo más importante Vamos a ver El gol de Rivarola El resumen De este partido Es presentado a ustedes Gracias a Ixa Se llevaba tiempo Adicionado Al parlamentario Jugado en la etapa inicial Y aquí El gol de Rivarola El centro de Ferrari Rubén que cabecea Rivarola que llega Y bate a un gran arquero Sí señor Todos miraron Descolocando muy bien Rubén Y esa definición Extraordinaria De Rivarola Porque no la esperó Porque la fue a buscar él Y porque definió De manera fenomenal Con ese gol Rosario central Sigue En la Nissan sudamericana Y el Ibina Nada menos que a New Soul Boys Y nos quedamos aquí Porque hay algunas jugadas polémicas Que vamos a tratar De dilucidar En minuto 90 Vamos a despedir Esta transmisión Nos vamos a encontrar Con Benedetto Y Miguel Fernández En vestuarios Y nos vamos a quedar Con aquella jugada En el remate de Bellucci ¿Qué pasó con Rivarola? ¿Cometió mano o no? ¿Nos vamos despidiendo Mariano? Nos vamos despidiendo De lo que fue la transmisión Enseguida llegamos Enseguida regresamos Señores Con nuestro minuto 90 Con lo que quedó Con lo que hay Con lo que se vive Allí abajo Con lo que se vive